Hola mis amigos Este es un nuevo video Para que puedan disfrutarlo Vendría a ser una Segunda parte Del video Dunas Park Siriu Acá vamos a visitar Playa de Siriu Ya estamos volando Estamos a escasos 3 kilómetros De la playa Habiendo dejado atrás Las dunas Estamos en la ruta Interbalnearia Garopava Siriu Gamboa Con salida A la BR-101 Lo que estamos viendo Es el río Siriu Que corre paralelo Al mar Desembocando precisamente En el mar Al fondo Ahí podemos estar viendo Las dunas Donde se encuentra El dunas Park Precisamente Tenemos una vista espectacular De esos morro De esos morros Y esas casas En la orilla Del río Siriu Ahí tenemos precisamente La desembocadura Del río En el mar Un río de aguas mansas Para hacer canotaje Como se está viendo ahí Realmente es una belleza Este lugar Que en la temporada de verano Es visitado Por numerosos turistas ¿No? Ya sea de Brasil De Argentina Uruguay Paraguay Y esta es una de las locuras Que siempre Después cuando ocurre algo Le echamos la culpa al dron Una de las locuras Del piloto Aterrizar el dron Sobre el techo del auto Pero bueno Más allá de todos Son cosas que Dan un poquito de adrenalina Más allá de haber volado ¿No? Ya estamos en la Volando la playa Siriu precisamente Vamos a hacer un paneo De Del barrio Ustedes van a ver Que son construcciones nuevas Está creciendo Paulatinamente Y muy controlado Por la prefectura Dado que quieren mantener Ya sea en lo comercial En la parte hotelera Como en la parte de restaurantes Algo Bien Que no Que no Que no Que no Que no moleste Ya sea A la parte De De la mata De la mata atlántica Mantener ese verde Mantener La limpieza La pureza Que tiene Que posee Siriu ¿No? Siempre tratando De conservar El medio ambiente La playa Una playa Muy bonita Grande Como todas las playas De Santa Catarina Realmente Santa Catarina Tiene un potencial Turístico Con respecto A playas Espectacular Ese morro Con esa plantación Con esa Esas palmeras Que se ven Realmente Es impagable ¿No? Una vista Espectacular Es una playa Muy segura Más allá de Obviamente En la temporada Con Sus salvavidas Una playa tranquila Para familia Para chicos Para pasar Un día A pleno sol Síriú Se encuentra Precisamente A 10 kilómetros De El centro De Caropava ¿No? Caropava Es una ciudad Muy grande Tiene muchas cosas Muchas cosas Lindas Para el turista Con una infraestructura Hotelera Muy 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 privilegiada ¿No? Tenemos en la vista También Un autito Amarillo Que ustedes Ya lo van a ver Sobre el final Del video Que me encantó Y bueno Quise Filmarlo Y darles Un toquecito Para ustedes Espero Hayan disfrutado De este video Es Uno Más Del recorrido De las playas De Santa Catarina Y Espero Hayan disfrutado De él Ahí tenemos La gran máquina Muy bonita Muchísimas gracias Por haber asistido Este video Espero su comentario Su like Y que tengan Una muy buena semana Muchas bendiciones Para ti Un saludo